Despertar, siempre uno mismo, abrir los ojos y quitar tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú En la paz, intentarás perdido, y tres golpes sabrán tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!